Vamos a hacer algo, solo para el personal, para la familia, lo cortamos muy pequeñito, se salte con toda esa limita y está aquí. Toda esta grasa, toda esta fría que hay aquí, hay que hincharnos. Entonces, primero, vamos a empezar por quitarle esta parte de aquí, que también es sobrino. Sería un poco con la cabeza. La mejor parte del sobrino es esta, pero al final se ve mejora. Entonces, esto, lo metemos aquí y es que se separa. Esto se llama café. Y esta parte, la vamos quitando, esta parte no está buena de comer porque tiene mucha grasa. Entonces, no puedes poner esto en un sobronillo, en un sobronillo de una de pociones. En una tabla más grande también se hace mejor. Esto, ahora os digo que hacer con esto, ¿vale? Para esto, todo lo que queda aquí. Esto lo sabréis ir turnando, ¿eh? Siempre con el chichillo intentando retirar lo menos posible porque si no la carne se desmembra y se estropea. ¿La freidora tiene algo? ¿Qué? ¿Estás viendo? ¿Qué? ¿Estás viendo? Sí. ¿Qué está bien? ¿Eso es muy gracioso? No, no, no. No, no, no. Eso, ahora, como limpiarlo, ya lo aprovechamos, ¿vale? Ten en cuenta, el sobronillo de carnera, así que el crono vino, tiene un precio de unos 24 o 25 euros el kilo. ¿Cómo? El limpio suele costar más, suele costar 30 y tanto, ¿vale? Porque este trabajo, ya no solo... Limpio y yo. Limpio y yo. No, limpio y yo. Bueno, hay que tener cuidado. Vamos a entender esto, para que veráis ahora cuánto es la norma. Aparte que esto tiene que tener cuidado, ¿no? Porque este tipo de... esta fibra que queda aquí, si no la quitamos, cuando la echamos a la plancha, se encoge y se queda duro. Esto, cuando se hace a la plancha o a la barrilla, queda duro y es muy... Eso. Según si no la quitamos. Uy, lo que sí. Si estás con eso, ¿tú? Tengo una mica mucho mejor. Voy a pensarlo. Bueno, esto que sabes luego hacer... Tocante, ¿y lo que haces? ¿Qué haces? Lo suelo hacer de pincha de coquina, ¿eh? Espera, buscando eso. ¡Muy bien! Tú, como eres chef, pero el chef no me gusta hacer esto, pero bueno. ¿Quién? A ti. Te lo vas a llevar a hacerlo. Te he dicho que igual te sale más rentable comprarlo limpio que limpiarlo. Depende de lo que quieres, ¿no? Lo que quieres depende de la grasa. Tengo en cuenta que cuanto más grasa como tiene este amigo Claygar, también es más difícil. Lo que está rico de esto es la grasa, ¿eh? ¿Qué es la grasa? ¿Se le pica? Suena un poco más grasa, ¿vale? El solomillo de ternera, como lo habéis pedido en algún sitio, que suelen poner. Solo carne y manga, la verdad. Esto lo tienen mucho. Imagínate, como te dicen, quiero solomillo de ternera para una hueva para 300. De cada salomillo suelen salir por unas 10 raciones, 10 o 12 raciones. La ración suele tener 150 gramos, por ahí. ¿Qué hace luego que voy a dejar? Pues intentad aprovecharlos. Esto que estoy pensando aquí, esto lo cogeis para hacer fe musculo. Ahí lo llevo 130 gramos. Casi 25. ¿Cuánto pesa? El plazo lo dice el mío. El solomillo pesa unos 3 kilos. ¿Y la quita uno aquí? Hay gente que quita esta parte de aquí también, y luego la aprovecha como el filete, como el filete. Bueno, a ver. Vale. Un poquito sobre la limpieza. Tengo la de aquí. Si encima pintas esto de aquí, que son 250 gramos. Hay gente que quita ahí y quita. Eso. No quita la limpieza. Yo, por aprovechar un poco más, lo dejo. Si pintas eso... Mira, 855. Ya he estado todos de la hora de picar. ¿Puedes hacer hamburguesa comiendo? Sí. Si metas la picadora, le haces hamburguesa. ¿Qué te crees que le molen en la hamburguesa? 2 kilos. ¿800? 2,800. Y los 3 kilos, señor, que se debe tener. Para ver, son estos. Esta colita. Esto, a la hora de hacer el solomillo, se puede abrir el solomillo. Y ahora... ... 180, 200 gramos. En el albino. A mí no lo creo, ¿no? ... Gracias.